Telemundo Telemundo estrena con éxito jugar con fuego. Telemundo jugó con fuego y no se quemó. El thriller erótico protagonizado por Gaby Espino, Margarita Rosa de Francisco, Carlos Ponce, Jason Day, Tony Plana y Laura Perico que la cadena estrenó el pasado martes 22 de enero a las 9 pm, hora del este, debutó por la puerta grande al seducir a 1,4 millones de televidentes totales, P2, durante su primer capítulo. La ficción, adaptación de la exitosa miniserie brasileña Amores Robados del Gigante Globo, se convirtió en su estreno en la ficción en español más vista de su franja horaria menos 9 de la noche, entre adultos 18, 49 años, donde promedió 615.000 televidentes frente a los 596.000 de Mi Marido Tiene Más Familia, Univisión, y adultos 18, 34 años, donde sedujo a más de 250.000 personas, 18, 49 años. 1. Jugar con fuego. 615.000 televidentes 2. Mi Marido Tiene Más Familia. 596.000 televidentes. A pesar de su cálida acogida, la serie no logró ganarle en televidentes totales, P2, a la telenovela mexicana que protagoniza Narada de la Torre y Susana González, que una vez más se convirtió en una de las opciones favoritas de la noche con más de un millón y medio de telespectadores. 1. Mi Marido Tiene Más Familia. 1.508.000 televidentes 2. Jugar con fuego. 1.4400.000 televidentes. Top 3 Ficciones. Martes, 22 de Enero 2019. 1. La Rosa de Guadalupe, Univisión. 1.949.000 televidentes 2. Jesús, Univisión. 1.509.000 televidentes. 3. Mi Marido Tiene Más Familia. 1.508.000 televidentes. Jugar con fuego gira alrededor de Fabricio, Jason, un hombre atractivo y sensual, que aparece en la vida de tres mujeres, Camila, Gabi, y Martina, Margarita Rosa, mujeres casadas y buenas amigas, y Andrea, Laura Perico, la hija de Martina. La llegada de Fabricio desde México perturbará de manera terrible y permanente la vida de los hogares de esta próspera zona cafetera en Colombia. Asimismo, su incursión en el territorio prohibido confirmará que jugar con fuego puede tener consecuencias terribles. Es la historia de un universo en el mundo de los cafetales colombianos y a ese mundo llega un chico mexicano escapando de una situación de alto peligro, pero al llegar a ese universo entonces trae consigo también ese instinto suyo por acercarse al peligro. No, avanzaba emocionado días atrás su protagonista, el peruano Jason Day, en entrevista con People en español. Jugar con fuego se transmite de lunes a viernes a las 9 pm, hora del este, por Telemundo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete!